Para quienes han visto todo el avance de las escuelas de formación artística y cultural de Barranca Bermeja y quieren hacer parte de este proceso, les informamos que todavía se encuentran abiertas las inscripciones para las áreas de música, teatro y artes plásticas. Lo puedes hacer a través de la página de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, te puedes inscribir, no importa la edad, en cualquiera de estos sectores de la formación artística y cultural de Barranca Bermeja. La invitación es para que aprovechemos estos cupos y estos espacios que ofrece la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja.